salón salón hola a todos que el eterno nos bendiga bueno una vez más aquí con este anhelo de estudiar juntos la hermosa palabra de nuestro padre esa palabra que nos da vida esa palabra que nos que nos fortalece que nos levanta vamos a dar un minutico para que se empiecen a conectar las personas gracias nuevamente por estar ahí por conectarse con nosotros la semana pasada no pude para tele escriba andre que me comparta la semana pasada no no me pude conectar porque estaba viajando pero pero bueno ya como hice ese compromiso primero con el eterno y con ustedes también porque pues cuando uno se compromete con los hombres también se compromete con el padre entonces también está ese compromiso delante del padre delante del eterno para para enseñar su palabra vamos a esperar un momentico que se conecten más personas yo voy a estar yo voy a compartir aquí la transmisión entonces hace ocho días no pude porque estábamos de viajecito familiar la sacamos unos días para para descansar y pasar tiempo en familia pero bueno ya ya estamos aquí con todo el anhelo de adorar a nuestro padre le voy a pedir el favor a la pastora erica si me puede compartir y andrecito no no me contesta pero bueno aquí estamos parados en la brecha y con muchas ganas de estudiar algo muy hermoso y yo sé que los va a asombrar este estudio los va a bendecir muchísimo vamos a estudiar el salmo 23 pero desde su contexto original a ti nunca te han enseñado este salmo de esa manera el el idioma es un idioma hebreo es un idioma muy profundo es un idioma donde cada letra tiene un significado donde cada palabra cada letra tiene un valor numérico y un significado y hoy vamos a estudiar todo lo que representa el valor numérico todo lo que representa muchas palabras específicas recordemos que detrás de la tora hay códigos hay unos códigos entonces el eterno que dijo él dijo clama a mí yo te responderé y te enseñaré lo oculto lo que aún no conoces amén chalón amada claudita glorita claudita que nos ve siempre desde texas que se conecta a estudiar con nosotros de verdad que yo me gozo mucho de tener mujeres tan tan dedicadas a la tora y hombres también que aman tanto al eterno y yo sé que este es un tiempo donde el padre está levantando ese remanente esa generación que lo ama que quiere conocer más y más de su palabra gracias nuevamente por conectarse y por compartir la transmisión porque cuando ustedes comparten ustedes están extendiendo este mensaje tenemos muchos testimonios de personas que han compartido una transmisión y el padre utiliza ese acto de amor porque realmente es un acto de amor para llamar a las ovejas perdidas muchas ovejas están perdidas muchas personas están deprimidas muchas personas están sin esperanzas esperanzas pero que pasa la palabra de nuestro eterno es esa fuente de agua de vida la palabra de nuestro padre es esa roca donde nos podemos refugiar es esa es esa agua que sacia nuestra sed amén vamos a empezar con una hermosa canción que se llama Yeshua Yeshua porque qué pasa a Jesús a Jesucristo le cambiaron su nombre original el nombre original de Jesucristo es Yeshua 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 porque porque Jesús Jesús no era latino Jesús no era americano Jesús era un hebreo judío entonces a le pusieron un nombre hebreo es como por ejemplo aquí en Estados Unidos hay nombres que son súper americanos Brian rovers o sea nombres que son americanos y es muy muy chistoso cuando tú ves personas que tienen nombres americanos con apellidos latinos pero pero es lindo porque igual el padre quiere revelarnos en este tiempo ese verdadero nombre y que empecemos a llamar a Jesús a Yeshua por Yeshua su verdadero nombre entonces hay una canción que hicimos que se llama Yeshua 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 es su verdadero nombre amén pronto pronto les vamos a estar compartiendo el video de esta canción pronto la vamos a subir a YouTube pronto la vamos a subir en las redes tranquilos que muchas personas me han preguntado por esta canción y bueno es de nosotros es de nuestra autoría es una canción propia bendito el eterno que nos ha dado esta bendición de poder componer y de poder poder transmitir este mensaje de restauración por medio de la música amén bueno vamos a hacer entonces la adoración esta adoración esta adoración que se llama Yeshua es su verdadero nombre que hermoso saber de que él nos ha revelado su verdadero nombre saber de que él nos ha revelado su palabra que nos ha revelado esa verdad porque él dijo que preguntáramos por ese camino antiguo que preguntáramos por ese camino de la felicidad entonces antes de empezar la enseñanza vamos a hacer una adoración amén bueno vamos a ver que no me quiere conectar al bluetooth vamos a ver por favor no se me vayan compartan apoyen apoyennos apoyennos ok ahora sí ya ya la vamos a poner o que en el hombre es mediador Yeshua, es tu verdadero nombre, Yeshua, Amashia, Yeshua, eres la Torah viviente, Yeshua, Amashia. Oh, Yeshua, es tu verdadero nombre, el que cree en ti, como dice el Tanakh, de su alma, el agua brotará. Tu hiciste a la muerte con tu poder, para tu nombre establecer, piedra angular que puede ser, ya la ha venido a ser, el Redentor. En ningún otro hay salvación, entre Dios y el hombre es mediador, Yeshua, es tu verdadero nombre, Yeshua, Amashia. Yeshua, Yeshua, eres la Torah viviente, Yeshua, Amashia. Por mí, su sangre derramó, soportando el dolor, me dio vida, en su resurrección, y ahora puedo ver, su gloria sobre mí, siento su amor. Jesucristo, 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 Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucr adorando al Rey, adorando a ese Padre de los Cielos que nos ha revelado a ese nombre, sobre todo nombre por medio del cual podemos tener salvación, por medio del cual somos redimidos, por medio del cual tenemos vida eterna. Entonces el tema para hoy es el Salmo 23 desde la perspectiva hebrea, el Salmo 23 desde la perspectiva cultural, cuando nosotros entendemos la palabra desde su origen, desde la raíz, esto nos va a dar un mayor entendimiento, esto nos va a llevar a unas aguas más profundas de revelación. Recordemos que la palabra dice que el Eterno está llamando un remanente, remanente es una manada pequeña. Nosotros en nuestro ministerio, en Lehigh Ministries, enfatizamos mucho los mensajes hacia la santidad, porque el Eterno no viene por una novia rica, porque lastimosamente allá afuera hay muchos mensajes de prosperidad, pero el Eterno no viene por una novia millonaria, el Eterno viene por una novia santa, por una novia que se ha vestido con trajes blancos, resplandecientes de santidad, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? El Eterno nos está revelando su Torah, o sea, es estudiar las sagradas escrituras, la Torah, son el Torah. Inclusive vemos que los apóstoles de Yeshua, ellos nombran muchos versículos de los profetas, muchos versículos de la Torah. El mismo Yeshua menciona continuamente el libro de Deuteronomio, es el libro que más menciona a Yeshua. ¿Por qué el libro de Deuteronomio? Deuteronomio en hebreo se dice Devarim, Devarim. Devarim se deriva de la palabra Davar, Davarim significa palabras, Davar significa palabra. ¿Quién es la palabra hecha carne? Yeshua. O sea, que él es el mismo Devarim, él es el mismo Deuteronomio, por eso ese es el libro que él más menciona. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos la profundidad que hay de estudiar todo, todos estos secretos que el Eterno nos quiere revelar en este tiempo y todo lo que hay detrás de esa esencia de ir a la raíz. Y yo les hago a ustedes una pregunta. Cuando ustedes van a un bosque y ustedes quieren buscar agua pura, ¿ustedes dónde van a encontrar agua pura? ¿En el nacimiento, ahí donde nace el agua? ¿O la van a encontrar después de que sale del nacimiento y empieza a correr por ese riachuelo, se va a empezar a llenar de piedras, de mugrecitos? Pues eso es lo que nosotros hacemos en este ministerio, ir a la fuente, ir al nacimiento, ir a ese lugar donde nace el agua pura. Nosotros vamos a ese lugar donde encontramos esa palabra en el hebreo original, porque hay personas que dicen, ay, tengo que aprender entonces hebreo para poder aprender las raíces hebreas. No, error, error. Por ejemplo, ustedes hoy van a ver cómo vamos a desmenuzar el Salmo 23. Hoy se van a dar cuenta cómo estudiamos un Salmo desde la perspectiva hebrea y va a ser hermosísimo toda la profundidad que vamos a encontrar en este Salmo. Entonces vemos que el Salmo 23 dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él empieza, o sea, y es impresionante porque él empieza, se empieza una aplicación donde él dice, yo soy el pastor, ¿sí? Yo soy el pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? Recordemos que es diferente un pastor en Israel a un pastor en otra parte. Recordemos que cuando se refiere a ese versículo, el pastor, ellos andaban en el desierto. Y en el desierto no hay pastos, no hay vegetación. Entonces, ¿cuáles son esos pastos que veía el rey David? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero vamos a empezar con algo muy lindo, donde él dice, Confortará mi alma. Confortará. Ese pastor confortará, restaurará. Esa palabra confortar tiene que ver con restaurar. Restaurar tiene que ver con volver al origen. La palabra yeshové, yeshové, tiene que ver con la palabra shuva, shuva. Confortar es la palabra yeshové y tiene que ver con la palabra shuva, que significa regreso o retorno. Vamos a leer Jeremías 31, 21. Si alguien me puede, por favor, escribir los versículos. Jeremías 31, 21. Ponte señales en el camino. Coloca marcas por donde pasaste. Fíjate bien en el sendero y vuelve. O sea, shuva, vuelve. Virginal Israel. O sea, él llama a Israel virginal. O sea, que esa Israel se prostituyó con otros ídolos y aquí el eterno la llama virginal. O sea, como quien dice, vuelves a ser virgen. Qué hermoso de que después de que nosotros hacemos ese nuevo nacimiento, el eterno nos limpia la mente, nos limpia el alma completamente del pecado y dice que él se olvida de los pecados. Dice que él echa en el fondo del mar los pecados y él se olvida. Entonces vemos que la palabra volver en el hebreo es la palabra shuva. Me guiará por sendas de justicia. El pastor nos guía una vez que retornamos. O sea, el pastor nos va a guiar, nos va a cuidar, pero es necesario hacer shuva, te shuva, hacer retorno. El Salmo 23 dice, tu vara y tu callado aliento me infunden. Mire qué hermoso porque con la vara se reprende, se disciplina para que la oveja no se vaya por otros caminos. Y el callado es como un bastón con una curva en la punta. ¿Qué pasa? El pastor se apoya para caminar entre piedras y cada que una oveja se desvía, la agarra con el bastón, con esa punta, y la acerca al redil. Lo más hermoso es que en la cultura hebrea, mire qué lindo esto, se dice que con la mano derecha se acerca y con la izquierda se aleja. En la mano derecha hay más fuerza que en la izquierda. Mayoría de personas somos diestras. En la mano derecha hay más fuerza que en la izquierda. El pastor usaba la vara en la mano izquierda y el callado en la mano derecha. Mayoría de personas que somos diestras tenemos menor fuerza en la mano izquierda y más fuerza en la mano derecha. El callado tiene que ver con acercar a la oveja al redil y para esto si usamos la fuerza la alejará más. Mire qué hermoso porque él usaba el callado. El callado que era con lo que disciplinaba a la oveja no lo usaba con la mano derecha, lo usaba con la mano con la que tenía menos fuerza para no herir a la oveja. Y con la mano derecha él tenía ese bastón, ese bastón que tenía una punta circular y con esa punta cuando la oveja se salía él la atraía. La vara la cual tenemos en la mano izquierda es la que debemos usar para corregir, lo que significa que la oveja no se debe corregir ni con fuerza ni con ira para que no se dañe, para que no se lastime. Por eso con la mano derecha consolamos, con la mano derecha atraemos, con la fuerza del amor. Pidamos al Eterno que nos ayude a manejar ese balance en nuestra vida. La palabra dice que el amor cubre multitud de errores, tratemos de usar menos el callado y más el bastón, ese perdón, ese testimonio. Esa vara que el mismo Padre nos ha entregado en nuestras manos, nos ha entregado herramientas, nos ha dado la oración, nos ha dado su palabra, nos ha dado el testimonio, nos ha dado un pueblo, nos ha hecho parte de un pueblo, nos ha revelado esa identidad, como su pueblo. Entonces, mire qué hermoso porque ¿de qué tribu habría de venir el pastor? ¿Quién es el pastor? Yeshua. Él dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Entonces, vamos a ver algo muy lindo desde la perspectiva hebrea, después se los voy a escribir para que ustedes también lo tengan escrito. ¿De qué tribu habría de venir el pastor? De la tribu de Judá. Sabemos todos que Yeshua era de la tribu de Judá. En hebreo, la palabra Judá, o sea, Judá, judíos, Judá se dice Jehudá. Jehudá se escribe con cinco letras hebreas. Esas cinco letras son la la Jehudá. La Jeh, la Bab, la Dalet y la Jeh. No sé si alguien me pueda escribir las letras ahí. Mire, Jehud, Jeh, Bab, Dalet y Jeh. Cuando tú sumas el valor numérico de estas letras, nos da como resultado el número 30. ¿Cuál es la letra hebrea que tiene el valor numérico 30? La letra Lamed. La Lamed. En el hebreo pictográfico, la letra Lamed significa vara o callado. Mira qué hermoso. O sea, el significado de Jehudá es que es esa letra Lamed en hebreo que significa vara o callado. ¿Quién es ese pastor que con su vara y su callado nos infunde aliento, nos infunde esperanza, nos infunde confianza? El pastor de pastores, nuestro amado Yeshua, Hamashia. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes me hace morar. Él me ha nutrido por aguas de reposo. Él ha restaurado mi alma. Entonces vemos que la vara y el callado podrían considerarse diferentes piezas o dos en una. La vara era un pedazo de madera o rama recto, más o menos de un metro. Y el pastor usaba para dar golpecitos y redireccionar a las ovejas a su camino cuando alguna se salía de la ruta. El callado era una vara de dos metros con una especie de gancho en el extremo superior que tenía múltiples usos. Entre ellos servía de apoyo al pastor en su caminar constante a la vez. Servía como herramienta de extensión. Entonces vemos que en la escritura encontramos a muchos pastores. Moisés era pastor. Abraham también. Vemos que hubo una mujer también pastora Raquel que hace poco dimos una enseñanza acerca del llanto de Raquel porque obviamente el llanto de Raquel representa las dos tribus las dos tribus una una que representa Judá que es Benjamín y la otra que representa Israel o la casa de Efraín donde están unidas las diez tribus que fueron exiliadas por el mundo entero donde tal vez tú eres descendiente de una de esas tribus o si no eres descendiente de sangre que mayoría miren ustedes pueden buscar en YouTube apellidos cefarditas que fue lo que pasó en el tiempo de la del holocausto de la inquisición de todo este revuelto que hubo cuando empezaron a matar los judíos y no se convertían al catolicismo en ese tiempo eso fue más o menos en mil bueno no me acuerdo bien la fecha pero pero en ese tiempo fue cuando Cristóbal Colón zarpó América y Cristóbal Colón era un judío ustedes pueden buscar en Google Cristóbal Colón era un judío porque dicen que era un judío porque encontraron cartas que él le escribía a su hijo en hebreo ellos no perdían el idioma fuera de eso Cristóbal Colón sabía que el mundo era redondo entonces era porque él leía las escrituras él leía los profetas el profeta Isabel dice que el eterno está sentado sobre el círculo de la tierra por eso es que Cristóbal Colón estaba seguro que el mundo era redondo pero que pasa dice la historia que ese barco de Cristóbal Colón fue lleno de todos esos israelitas un montón de judíos israelitas se metieron en esos barcos zarparon hacia América y ellos se tuvieron que cambiar los apellidos para que no se dieran cuenta entonces por ejemplo ellos se ponían apellidos relacionados con la tierra de Israel por ejemplo Eretz Eretz Israel Eretz que significa tierra de Israel ellos se ponían muchos apellidos terminados en EZ pero ustedes pueden buscar en YouTube lista de apellidos sefarditas y seguramente que tu apellido va a aparecer ahí en esa lista porque mayoría de personas latinas somos descendientes de esas tribus o sea esas tribus perdidas por eso es que Yeshua cuando se encuentra con la mujer cananea le dice yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel él le dijo tengo otras ovejas que no son de este redil Mateo 15 24 dice vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel él se refiere a esas ovejas donde tal vez tú eres un descendiente directo de esas ovejas o donde también digamos porque los extranjeros eran adheridos a ser parte de Israel Efesios 2 12 que dice antes estábamos sin el Mesías alejados de la ciudadanía de Israel entonces que es lo que hace el pastor con la vara con la vara él nos guía por el camino él nos disciplina y nosotros debemos obedecerle con su callado nos protege nos rescata y nos cuida de peligros dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar pero cuando tú estás con ese pastor cuando tú tienes una relación con el pastor cuando tú estás buscando su palabra día y noche buscando refugiarte en esas promesas el león no te puede devorar el león está como león rugiente mirando cómo ataca tu salud cómo ataca tus finanzas cómo ataca la armonía de tu hogar pero dice la palabra que si resistimos él huirá cómo vamos a resistir nosotros tenemos tenemos que tomar la palabra que es nuestra espada esa espada dicen que nos vistamos con la armadura de la buena fe la armadura de la buena fe si ustedes creen más creen más las noticias amarillistas que la palabra imagínate qué vamos a esperar estamos viendo de que todo lo que está pasando en el mundo entero todo eso es un plan de las tinieblas todo eso nos está acercando a un plan que pretende separarnos completamente del eterno entonces dice que la que la que esa oveja escucha su voz en eso lo dice en Juan 10 27 Juan 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz yo las reconozco y ellas me siguen mire la característica de una oveja es que una oveja es mansa una oveja es mansa un cabrito es rebelde un cabrito siempre está cuestionando razonando y criticando el cabrito pero la oveja es humilde la oveja siempre está es mansa la oveja es mansa tú ves una oveja y te dan ganas de acariciarla porque ya son tiernitas mira que en el griego la palabra prosmuqueo es adoración adoración en griego es prosmuqueo ellos usaban esta palabra para referirse a la acción del perro que lame la mano de su amo mira que hermosura porque el eterno quiere que nosotros seamos como ese como es un perrito con su amo mira que en hebreo la perro se dice keleb keleb que significa cercano al corazón porque en el hebreo los nombres tienen que ver con su naturaleza keleb es por eso es que dice que el perro es el mejor amigo del hombre porque y en hebreo significa keleb leb es corazón leb leb los levitas leb la tribu de Levi son personas llenas de con el corazón del padre un levita tenía que tener el corazón del padre entonces leb keleb es cercano al corazón adorar al padre como es un perrito con su amo y a mi mis perritos me ministran mucho porque mis perritos dependen de mi ellos están esperando que yo les de comida si yo los regaño ellos no se resienten ellos al momento vuelven otra vez y me me volean su colita si yo los haya regañado si hicieron algo malo yo los puedo disciplinar pero después ellos vuelven a mi ellos están esperanzados en lo que yo pueda hacer con ellos y así el eterno quiere que nosotros seamos con el que nosotros estemos dispuestos a depender completamente de él porque el eterno lleva a su pueblo Israel a un desierto donde no hay nada muchas veces el eterno nos lleva a situaciones o a momentos donde nosotros no veamos nada porque a veces nosotros hacemos ídolos nosotros a veces hacemos ídolos el trabajo lo hacemos un ídolo el talento lo hacemos un ídolo el dinero lo hacemos un ídolo el esposo lo hacemos un ídolo los hijos lo hacemos un ídolo entonces muchas veces el eterno nos quita todo eso que puede ser un ídolo para que nosotros lo busquemos a él en el desierto no hay nada no hay vegetación no hay agua pero ¿qué pasaba? ellos tenían que depender del eterno ellos tenían que creer que el eterno no llovía semanar tenían que creer que el eterno brotaba agua de esa roca pero ¿qué fue lo que pasó? la gente fue tan obstinada tan obstinada que viendo al Ahashem al Padre Eterno que abrió el mar en dos todos los prodigios y señales y aún así se quejaban y siempre que se quejaban venía un juicio venía una plaga ¿qué es lo que está pasando en este tiempo en el mundo entero? el mundo le ha dado la espalda al Padre le ha dado la espalda a sus mandamientos han buscado seguir mandamientos de hombres han seguido mandamientos de hombres entonces vemos que dice que yo les daré yo les daré vida eterna a mis ovejas dice ellas no serán destruidas nadie me las arrebatará de mis manos mi Padre me las dio mi Padre quien me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatar de las manos de mi Padre el Padre y yo somos uno o sea uno el Padre Yeshua y el Padre son uno ¿qué dice Deuteronomio 6? dice escucha Israel Adonai el Señor uno es Él es uno entonces ¿el qué quiere? porque muchas personas oran en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua pero las personas creen que solo con decir el nombre de Yeshua ya tienen el milagro mire no no es así porque yo que me gano con orar en el nombre de Jesús en el nombre de Yeshua si estoy odiando a mi hermano si estoy actuando en contra de sus mandamientos el Eterno no va a responder esa oración porque la palabra dice que el que no guarda sus mandamientos su oración es estorba estorba dice dice proverbios entonces orar en el nombre de Yeshua en hebreo el nombre está conectado con una naturaleza con una identidad con una función entonces Yeshua cuando tú desmenuzas la palabra Yeshua la primera parte del nombre de Yeshua y y el nombre sagrado como es y o sea las primeras letras del nombre sagrado están en el nombre de Yeshua la mitad en hebreo es hombre pero no el hombre que pecó sino el hombre creado a la imagen y semejanza del Eterno la última palabra ruach lleno del Espíritu esa persona que adquiere el carácter de Yeshua dentro de ella esa imagen del Padre de volver a ser hombre creado a esa semejanza del Eterno lleno del Espíritu lleno del Espíritu de Adonai bueno de verdad que esta clase es muy hermosa porque en medio del desierto ahí es donde el Eterno se glorifica hay en ese desierto ahí donde no hay nada hay una canción que yo compuse que se llama en el desierto y hay una parte que dice dice allí donde no hay nada haré brotar de una roca ríos de agua verás caer del cielo el alimento que necesita tu cuerpo en el desierto te mostraré mi poder si decides seguir mis caminos hasta el fin ahí es donde en ese desierto ahí es donde el Eterno quiere mostrarte que Él es quien te sostiene en medio del desierto hay un oasis con una fuente de agua en ese desierto es donde encontramos la roca donde si golpeamos esa roca va a brotar agua entonces vamos a notar aquí algo muy importante la primer vez que el pueblo de Israel se queja por falta de agua el Eterno le dice a Moisés golpea la roca Moisés golpeó la roca ¿quién es la roca? Yeshua ¿cómo fue Yeshua en su primer venida? golpeado fue a ese madero pero la segunda vez que el Eterno le dice el pueblo se queja por agua el Eterno le dice a Moisés háblale a la roca no o sea no le dice que la golpee háblale solamente a la roca entonces ¿qué fue lo que hizo Moisés? la golpeó y por eso fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado la roca y no haberle hablado ¿cuántas veces actuamos con ira? ¿cuántas veces nos dejamos llevar nos descontrolamos podemos perder una bendición por descontrolarnos por dejarnos llevar por no tener dominio propio pero vemos que en la en la segunda vez que el Eterno le dice háblale ya tú no tienes que golpear más a Yeshua Yeshua fue golpeado por nuestros pecados cuando tú moriste a esa condición pecaminosa ya tú sólo necesitas hablarle ora clama a él porque él te va a dar agua de vida ya esa roca no tiene que ser más golpeada porque lo que golpeó a la roca fue nuestro pecado Yeshua fue golpeado por nuestro pecado pero ya ahora no tienes que golpearlo más porque ya él nos liberó de esa maldición de pecar y ahora él nos entró nos hizo nacer de nuevo nos hizo resucitar juntamente con él la palabra dice que él nos ha sentado con él en lugares celestiales con ese Yeshua glorioso resucitado nosotros somos resucitados con él pero es necesario que nosotros permanezcamos perseverantes en esa fe creciendo rendidos ante él reconociendo de que somos humanos de que todo el tiempo le estamos fallando al eterno pero lo más hermoso es que seamos como David que siempre estaba dispuesto a ser Teshuvah Teshuvah entonces vemos que todo esto todo esto en el Salmo 23 cuando dicen el título del pastor el pastor en el tiempo antiguo en el en el oriente antiguo le decían pastores también a los reyes o a los guías del pueblo eso era muy habitual así como en Grecia y en otros pueblos las escrituras utilizan varias veces para referirse al eterno como un pastor tanto en los libros históricos como en los proféticos como en los poéticos por ejemplo Isaías 49 24 Génesis 49 24 Isaías 40 11 Salmo 82 ¿Cuál es la función del pastor? El pastor cuida el pastor protege alimenta a sus fieles vemos que también el profeta Ezequiel hace una exhortación acerca de los pastores que abusan abusan de la grey que abusan de las ovejas que las manipulan por eso es que es importante que la oveja sea instruida dice el eterno que él traerá a esa oveja perdida que él traerá a la oveja descarriada dice que la vendará vendará a esa oveja que está débil que va a rebustecer a la flaca que cuidará a la gorda que las apacentará como se debe aquí que nos hace notar el eterno su amor tan tierno el amor del eterno es tierno como él mismo se hace partícipe de ese cuidado de su oveja él dice que él mismo la traerá él mismo se hace ese pastor por eso es que la función de nosotros es que Yeshua sea implantado el carácter de Yeshua sea implantado en nosotros nosotros podemos decir que sabemos mucha Torah que somos muy sabios que sabemos gematría que sabemos pero como dice la palabra en primera de Corintios 13 yo puedo hablar lenguas tener dones pero si no tengo amor seré como símbolo que retiñe si no hay amor que es amor en hebreo es ajabá ajabá amar en hebreo significa dar dar sin esperar nada a cambio el ser humano tiene una tendencia a querer yo quiero yo quiero yo quiero hasta que punto nosotros estamos dispuestos a dar a dar a dar incondicionalmente entonces ya para ir terminando este tiempo de esta enseñanza vamos a ver aquí otro punto muy hermoso también que los va a sorprender mucho cuando el dice que en prados verdes nos hace reposar mire que impresionante porque conseguir hierba en el desierto es ya obviamente conseguir vegetación es bien difícil y se escoge escasamente para sobrevivir pero si se encuentra hierba fresca el hallazgo se convierte en una fiesta o sea que el pastor tenía que recorrer y recorrer y recorrer caminos a ver en donde encontraba pastos para que sus ovejas pudieran descansar en esos pastos o sea el pastor tenía que estar buscando buscando a través del desierto para encontrar una partecita para que ellas pudieran ser alimentadas de verdad que hermoso después de un camino árido polvoriento ustedes se imaginan el calor que hace en el desierto las ovejas pueden reposar o sea cual es el objetivo mire que importante porque la oveja llega a esos pastos donde está el pastor descansa en él pero la función la función de la oveja es que tiene que seguir caminando tiene que seguir caminando al lado de las otras ovejas que pasa cuando una oveja se sale de la manada si el pastor no se da cuenta se la come el lobo entonces que importante que nosotros siempre estemos como esa manada dice también otra parte del salmo que me preparas un banquete frente a mis enemigos la palabra usada en hebreo significa desenrollar con el sentido de extender las pieles de cabra a la puerta de la tienda o sea ustedes han visto que cuando un presidente llega a un país le ponen una alfombra para que el presidente pase podemos concluir esta escena un hombre que huye de sus enemigos por el desierto es casi imposible que pueda salvarse pero si este hombre encuentra un beduino los beduinos ellos viven en el desierto los beduinos lo acogen en su tienda la ley de hospitalidad es sagrada para estas personas cuando alguien es acogido en esa tienda lo invitan a comer y se convierte en intocable o sea esa persona que está huyendo de ese enemigo que lo quiere matar ¿qué hacen? lo llevan a un hogar le hacen un banquete y es guardado de sus enemigos así es cuando nosotros andamos siguiendo al pastor de pastores a nuestro amado Yeshua a nuestro amado Padre porque Él es nuestro pastor y los enemigos no te pueden tocar los enemigos no se pueden acercar a ti porque tú estás guardado bajo esa sombra porque la palabra dice que el Eterno hace justicia al huérfano a la viuda que Él ama al emigrante que Él le provee vestido y pan lo dice su palabra en Deuteronomio 10 18-19 Abraham recibió la promesa definitiva cuando acogió en su casa a unos peregrinos que resultaron ser enviados del Eterno no olvidemos la hospitalidad pues gracias a ella muchos sin saberlo han hospedado ángeles Lot prefiere entregar a sus dos hijas antes que a unos desconocidos en su casa imagínate lo que era para ellos la hospitalidad la bendición tan grande que trae ser hospitalarios otro punto importante dice perfumas con ungüento mi cabeza el ungir a un huésped era la mayor manifestación de veneración que se podía tener con él el aceite enriquecido de esencias perfumadas da frescor entonces imagínate la persona llega del calor del desierto lo reciben le preparan cena y encima de todo lo ungen con un aceite con esencia de perfume porque esto era como un acto de de bendecir a esa persona ellos sabían que por hacerlo iban a recibir una bendición es un efecto de un afecto extremo de consideración para el que llega cansado de las penalidades de la huida que hermoso es que los hermanos vivan unidos dice la palabra en el en el salmo 133 1 que hermoso que hermoso ver a los hermanos juntos es como un huento perfumado derramado en la cabeza mire que hermoso toda la relación que hay con ese aceite que se derrama vemos también que una mujer de Betania tuvo ese gesto con nuestro amado Yeshua y él lo agradece a pesar de la incomprensión de sus discípulos el mismo Yeshua afirma que esa mujer sería recordada en todos los lugares donde se predique el evangelio todos los lugares donde se predica esta mujer sería recordada mi copa rebosa mire que lindo mi copa rebosa la copa que rebosa es igualmente signo de generosidad con que el huésped es acogido no recibe solo lo necesario hay algo de superfluo de añadidura de generosidad total en los actos del eterno recordemos la narración de la creación el eterno no hace solo lo necesario sino que además entrega al hombre ríos con agua abundante con oro fino con piedras preciosas perfumes Génesis 2 10 lo mismo sucede cuando los israelitas salen de Egipto Dios no solo les da la libertad les enriquece también con los bienes y el oro de los egipcios eso lo encontramos en Éxodo 12 36 mire que hermoso porque el eterno no solo nos limpia no solo nos libera sino que hay promesas de restauración hay promesas de prosperidad hay promesas de abundancia dice la palabra Mateo 6 33 es que si buscamos primero su reino lo demás será añadido tenemos un Dios un Padre generoso tenemos un Padre que siempre nos protege con su amor y su bondad ya para terminar dice tu amor y tu bondad me acompañan Él nos da su amor y su bondad mire que hermoso porque esas son unas cualidades divinas que Él pone que Él pone sobre nosotros la salvación está cerca de los que honran la justicia y habitarán en nuestra tierra el amor y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la justicia marchará delante de Él y la rectitud seguirá sus pasos Salmos 85 10 no es un acompañamiento pasajero mis amados es la certeza de una protección continua y eterna mire que hermoso porque en el Salmo 28 dice salva tu pueblo bendice tu heredad apaciéntanos y guíanos por siempre por eso es que es muy importante orar con los Salmos porque los Salmos tienen códigos recordemos que los Salmos fueron escritos por el hombre con el corazón más parecido al del Eterno entonces cuando tú oras con los Salmos tú te estás uniendo a una oración correcta de un hombre que oraba con un corazón correcto por eso es muy importante que nosotros estudiemos los Salmos vamos a vamos a seguir haciendo los estudios más profundos de los Salmos porque hay Salmos cuando estás enfermo hay Salmos cuando estás siendo perseguido por un enemigo hay Salmos cuando estás con tus finanzas escasas y es importante conocer cómo aplicamos esos Salmos hay que conocer cómo los aplicamos lo más importante y lo que siempre yo digo en mi oración como dice la palabra que no desprecia un corazón contrito y humillado pero lo más importante es que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos porque cuando nosotros oramos traemos una ofrenda esa oración es una ofrenda que le presentamos al Eterno no le podemos presentar al Eterno una ofrenda con un corazón lastimado ofendido con un corazón que no ha perdonado con un corazón que no ha pasado por alto la ofensa dice la palabra que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa eso dice que la gloria o sea hay una protección sobre esta persona hay algo que viene sobre esta persona cuando tú sueltas cuando no te llenas de odio cuando no te llenas de rencor está comprobado científicamente que el 80% de las enfermedades son generadas por personas que odian mucho que critican que se quejan entonces de verdad que si nosotros queremos tener una salud no solo en el alma sino también en nuestro cuerpo tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar cuando estudiamos la palabra en hebreo de cáncer ustedes se van a quedar impresionados lo que significa la palabra cáncer en hebreo está conectada con el odio con el resentimiento con la mala boca la palabra faraón en hebreo faro faraón es ese espíritu que nos esclaviza faro que significa faraón en hebreo significa boca mala tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar tenemos que hablar vida si tu hijo tiene una situación no se la recalques no se la estés diciendo háblale vida a tu hijo no le hables palabras de derrota si tu hijo cometió un error no se lo estés recalcando y repitiendo háblale vida igualmente con tu esposo con tu pareja tenemos que empezar a hacer ese teshuva empezar a cambiar mira que hermoso porque el salmo 141 dice pon un guarda en la puerta de mis labios amén bueno gracias padre por esta palabra gracias por hablarnos gracias porque sabemos que tú eres nuestro pastor que nada nos faltará si te tenemos padre eterno gracias porque tú eres nuestro nuestra roca padre que haríamos sin ti gracias mi rey porque que sería de nuestra vida si no te tuviéramos padre gracias por cada persona que se conectó en esta noche a recibir tu hermosa palabra esa palabra que nos nos anima nos fortalece nos levanta nos equipa para seguir viviendo cada situación padre no tenemos a donde ir sino a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna padre ayúdanos a seguirte sirviendo a seguirte buscando padre despierta nosotros esa fuerza las fuerzas del búfalo porque sabemos que estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos donde más tenemos que buscarte donde más tenemos que orar donde más unidos tenemos que estar padre aleja de nosotros la contienda desde la opresión el rechazo padre protégenos y cúbrenos bajo tu manto padre bajo la sombra de tus alas guárdanos padre porque en ti hemos venido a buscar refugio gracias por cada persona que está conectada en este momento padre porque sabemos que cada uno de los que están aquí han venido padre a este pozo porque esta transmisión es un pozo de agua viva donde podemos beber beber de esa palabra tuya de esa palabra que calma la sed de nuestra alma padre estamos en un mundo lleno de sequía padre lleno de sequía pero sabemos que tú eres esa fuente de agua de vida tú eres esa fuente de manantial padre que sacia nuestra sed gracias por saciar nuestra sed gracias porque tú nos fortaleces padre gracias porque tus promesas son sí y amén tus promesas padre tú eres fiel tu palabra ahora dice que tú no dejas avergonzados a los que en ti confían padre tú no dejas avergonzados a los que en ti confían todos esos que te buscan de día y de noche padre no seremos avergonzados te bendecimos te exaltamos y te decimos que tú eres nuestra fuente de manantial tú eres nuestra fuente de manantial estamos aquí sedientos de ti sin nadie más a quien ir sino a ti a beber de tu río que sacia nuestra sed de un pueblo que anhela tu gloria ver fuente de manantial sale del trono de tu majestad fuente de manantial sale del trono de tu majestad gracias padre por esa fuente de agua de vida que es tu presencia padre gracias porque esa fuente de agua de vida sacia nuestra sed tu palabra sacia nuestra sed padre estamos aquí sedientos sedientos sin nadie más a quien ir sino a ti a beber de tu río que sacia nuestra sed de un pueblo que anhela tu gloria ver fuente de manantial sale del trono de tu majestad fuente de manantial sale del trono de tu majestad glorioso precioso eres digno te exaltamos glorioso precioso eres tu padre gracias padre eterno permite que esta palabra haya quedado sembrada en nuestro corazón en nuestras vidas padre que sea sembrada en terrenos fértiles y que podamos dar fruto fruto de esa palabra frutos de confianza de fe de esperanza de fuerza padre fortalece a tu pueblo fortalece a tus hijos equipa a los padres dales fuerzas para enfrentar cualquier situación porque sabemos que si estamos contigo lo tenemos todo te bendecimos en el nombre de Yeshua amén y amén gracias a todos por conectarse de verdad que lindo este tiempo ya saben que estamos todos los martes hasta ahora gracias por apoyarnos gracias por compartir la transmisión porque cuando compartimos estamos extendiendo el mensaje estamos extendiendo el reino bueno ya saben nos vemos el próximo martes por este mismo canal a la misma hora que el eterno los bendiga y los que se quieran conectar a nuestro tiempo de oración escríbanos por privado nosotros les damos todos los datos o les vamos a mandar también un link para que se puedan unir al chat donde estamos orando todos los días a las 5 de la mañana a las 3 de la tarde estamos haciendo las oraciones conforme a los sacrificios del templo porque Daniel oraba 3 veces al día David también entonces esto es un tiempo de restaurar también esos servicios de adoración que son ofrendas que presentamos al eterno que el eterno los bendiga buena noche shalom averín amigos que sea mucha ajaba mucha paz mucha verajón mucha bendición sobre ustedes que el eterno los bendiga y shalom shalom y shalom y shalom y shalom